y uno aprendes a zapatear ay dios es importante que te montes en un escenario cantes y bailes también no vas a bailar a esa gente eso es correcto Leo que mensaje positivo le darías a la juventud que al igual como tu de aquí de Zamora andan en el mundo del arte y de la música mensaje sería no pierdan la fe o sea amen lo que es suyo amen lo que es suyo valórenlo pero por sobre todas las cosas sean humildes sean sencillos y no creen que porque estén en una condición más alta que los demás quieran venir pisotear a los demás pues eso es algo muy bien eso es algo que que vale mucho la humildad pero más que todo la perseverancia si tú no tienes perseverancia claro ahí todo seca entonces ese es mi mensaje para mí nunca pierdan la fe que con esta vida se hace y se logra hola amigos bueno continuamos aquí con nuestro querido amigo José Leonardo Villalonga José Leonardo Villalonga el popular Leito hijo de nuestro profesor Leonardo Villalonga cantante e intérprete de nuestra música venezolana seguimos aquí Leo Leo cuando no estás cantando ¿a qué te dedicas? bueno cuando no estoy cantando a veces me pongo en la casa a pensar pensar o sea en el sentido de que como lo dicen mucho pues que uno no tiene que llevar siempre la música a otro a otro ámbito uno tiene que tener por por otro lado pues como otro sustento aparte de lo que uno ama ajá entonces ¿qué es lo que hago? pues ahorita por los momentos había terminado de de estudiar o sea estaba estudiando bien y me salí porque por motivos personales claro pero después de allí me metí en la cabeza un emprendimiento que primeramente dio pues todo se ve maravilla y créanme que usted va a ser los primeritos en entrenarse bueno sabemos que ese proyecto que tienes en mente no lo puedes decir pero te deseamos el mayor de los éxitos muchas gracias también me contabas por ahí que acompañabas a tu papá cuéntame un poco sí correctamente este mi papá yo lo acompañaba mucho al semillero me acuerdo que él venía con la delegación Zamora de hace muchos años en donde entraba Vicente Mariano todas esas artistas jovencitos eh Leonela Martínez entraban infinidad de niños que ya no están aquí sino que la mayoría se fueron del país o que ya son adultos pues de ese tiempo por acá yo acompañaba a mi papá hasta ahorita que estaba ahorita con el semillero Puertas del Llano saludos para ellos muy amigos míos también este y yo me me como que me me he metido de lleno en eso en él yo con mi papá he aprendido muchas cosas tanto con él como sin él o sea porque la enseñanza que él me deja yo aún así la pongo la pongo a práctica incluso hasta con los niños ¿verdad? se puede aprender cosas nuevas de más de más que sus talentos de aquí que están creciendo sí va aquí hay mucho talento por explotar tanto por fuera como aquí local hay bastante hay bastante niños que vienen vamos a decirte de una edad que antes no se veía antes tú decías un niño cantando o sea era ya una edad de 14 15 años eso antes era un niño ya ahorita ya hay niños de 3 años 4 años ya en este pues en este ambiente musical y que ejecutan también instrumentos por ejemplo Kenilara que toca el 4 Kenilara excelente colega también cantante de la música venezolana y él es un niño que él empezó de nada o sea de cero como como básico y mira por dónde vas la perseverancia por eso es que yo digo que la perseverancia y la fe o sea que tú hagas que tú sientas amor por lo que tú hagas eso ya con eso basta y solo claro es muy importante también leo tus redes sociales para ver cómo te podemos ubicar bueno en Facebook para que te sigan también en Facebook me pueden conseguir como José Leonardo Villalonga así como suena en TikTok me pueden conseguir como leito.junior5 y voy a ver si intento recuperar mi Instagram que es leito.piso.villalonga y cuenta oficial no tienes todavía esas son las hasta el momento son esas tres por ahí entonces pueden ubicar a nuestro artista local nuestro querido Leo Leo por aquí también hay una pregunta que queremos hacerte que si tuviste la oportunidad de emigrar cuéntame si tuve la oportunidad de emigrar ¿cómo fue esa experiencia? yo tuve la oportunidad me acuerdo que llegó la temporada de los de los de los caminantes de lo que le decían los caminantes bueno yo fui parte de uno de ellos ¿cuiste parte de de esos caminantes? de ese grupo de personas de ese grupo o sea yo recorrí mitad de Colombia caminando y eso fue o sea así como había experiencias malas había personas que eran buenas personas con uno y de verdad que gracias a Dios que los que me tocaron a mi pues fueron excelentes personas conmigo y con con las personas que andaban conmigo también tengo familia que se fue así caminando y eso fue algo durísimo durísimo pero a raíz de eso me llevé mucho aprendizaje que por ejemplo no no siempre las cosas en los países son iguales son iguales yo jamás en mi vida jamás en mi vida le había dicho a alguien o sea que te iba a agarrar algo por el estilo no allá dicen cógeme que yo sepa o sea un diálogo así mira yo me impresioné de una manera que yo y yo y que te daba te daba risa sí horrible yo me tuve que adaptar a eso me adapté a eso y llegaste a decir esa palabra allá aquí no aquí no aquí eso se respeta entonces no pero eso fue también tuve una experiencia con un paisano mío que bueno él era acuatrista músico músico de calle ajá estaba en un semáforo y yo le pedí el apoyo para cantar un tema me acuerdo un tema porque eso sí no me daba pena pero que querías darte a conocer sí o sea como yo no estaba haciendo nada en ese momento yo lo veía a él entonces un intérprete y un músico juntos hacen buena combinación bueno bueno entonces yo le dije a él entonces él me dijo le es de Barquisimeto imagínate tú Barquisimeto que es la capital musical de Venezuela entonces yo dije no en fin le dije maestro déjeme cantar un tema solamente y él me dijo de forma déspota o sea como que si él era más que yo aún así siendo paisano por eso es que yo digo que la humildad siempre tiene que ir por delante porque uno nunca sabe la posición que tú estás hoy estás abajo mañana estás arriba entonces yo he conocido muchos paisanos que allá me han brindado el apoyo y a esas personas que me brindan apoyo yo siempre las llevo aquí siempre siempre el agradecimiento importante y te devolviste te devolviste y seguiste adelante porque eso es lo que hay que hacer seguir adelante claro que sí retomando la música venezolana nunca decaer y bueno le doy gracias a Dios que cuando devolví pues ya había entrado al siguiente año decretaron la cuarentena y bueno me agarró la cuarentena aquí en casa de mi familia porque contabas también fuera de cámara que tú pensabas regresar a Colombia sí pensé regresar pero cuando vi que fueron un año dos años tres años y la cuarentena nada 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 que yo creo que todavía se me enfrió el guarapo entonces dije no me quedo aquí tranquilito con mi papá y broma nunca dijeron mira levantamos la cuarentena ay Dios entonces yo preferí quedarme tranquilito aquí que si tengo expectativas de una nueva salida sí en algún momento en algún momento nada bueno pero mientras esté aquí vas a estar bien porque estás con tu familia claro que sí más con tu papá el que sigan trabajando juntos por Dios santo que tema nos vas a regalar amigo Leo ya para finalizar y despedir nuestra programación bueno cuéntame el primer tema que le voy a regalar se llama la batalla del amor de Alejandro Rondón a quien se la dedica a quien se la dedica a los fans a los fanáticos a los fanáticos a los fanáticos tanto de la música venezolana como hay muchas personas que no que no o sea que no les llama la atención la música venezolana pero igual la escuchan y hay algunos que se sienten agradables entonces vaya para ello ese ese primer tema ese primer tema y el segundo tema el segundo tema es del compositor Leo Villalonga mi padre ella por título para Colombia para Colombia y ese tema me gusta muchísimo porque como lo acabo de decir yo fui un emigrante un emigrante o sea que viviste esa experiencia viví la experiencia como tal entonces ese tema o sea yo lo tengo me identifico completamente con ese tema bueno Leo gracias entonces por estar aquí con nosotros muchas gracias por la invitación espero que vuelvas en una próxima oportunidad tienes unos nuevos amigos tienes una casa también cuando tengas tu proyecto o si va a algún festival si quieres dar a conocer algún video o alguna música que vayas a grabar por aquí tenemos la puerta abierta para ti muchas gracias bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy gracias por estar siempre en sintonía saludos para todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad se despide cariñosamente arroba yusmi y leito villalonga hasta luego bueno bueno mis queridos amigos ya con este tema me despido agradeciendo la invitación a este hermoso canal y a todos ustedes realmente por la sintonía de mi padre leito villalonga voy a hacer este hermoso tema de mi padre leito llalonga para colombia voy a hacer este hermoso tema voy a coger mi chinchorro la mañana en la tarde la mañana en la tardecita de una manera criollita la tierra colombiana por el arauca y el metacasanare y el bichada y el villavicencio y la ciudad bogotana voy a fijar mi aposento a orillas del río Arauca alquilaré una charanda pa' buscaré su corriente caribe me reúna chama a lo mejor me consigo al pan lleno en sus aguas alborotando a cancero entre moral y calama como quisiera encontrar algo pleno guampar pan con el cholo balderrama marcar la victual de Silva a tu estandor de fama para enlazar con el canto la bosca dura semana consolidando la unión y colombia y colombia y colombia